En el barrio Montecielo con su curva del jinete su quebrada pintoresca cerro de yaguas que mece fresca se encuentra en mi mente aquella vida inocente En el patio de la escuela recuerdo que en aquel día preparábamos el pesebre celebrando Epifanía Eran los tres reyes magos Martín, Aníbal y Flor Inesita era la Virgen y San José era yo Luisa y Alcide reían al ver al negrito Paco Y hasta chumbo el perro sato con brincos partícipo Recuerdos tristes y alegres lo siento cerca y lejano Mi última vez en el barrio con mis amigos y hermanos Era un claro mes de enero del año 42 En mi barrio Montecielo, barrio de paz y de amor Era un claro mes de enero del año 42 En mi barrio Montecielo, barrio de paz y de amor Ya se acerca el nuevo enero y viene a mi mente aquel año Quedarán niños que jueguen haciendo de reyes magos Pregunto yo Pienso si al presente tiempo aún existe mi barrio Y si hoy como aquel enero llegan los tres reyes magos En el barrio Montecielo, el año 42 Barrio de vida inocente, cerro de llaguas y amor En el barrio Montecielo, del año 42 Barrio de dulces recuerdos, cerro de llaguas y amor En el barrio Montecielo, del año 42 Barrio de dulces recuerdos, cerro de llaguas y amor Montecielo, barrio mío Y de Dios De Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!